Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal la vacación? Se acabó la vacación, ¿verdad? Y comenzamos ya. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya listos por ahí, ¿verdad? En los próximos minutos. Se van a ir conectando por ahí los demás participantes. Buenas noches, Erika. ¿Está bien, Erika? Si no tiene por ahí, ¿verdad? Su computadora, pues entonces, aunque sea ahí por el teléfono, ¿verdad? Puede estar conectada. Y después, pues, cuando ya esté a la mano ahí con su compu, pues puede practicar, ¿verdad? Ya el ejercicio para este día. Perdón, por ahí creo que había dejado de grabarse. Hoy sí. Muy bien. Entonces, este, eso es bien importante, ¿verdad? Tomar eso en cuenta, que para el día miércoles, la clase se termina el, la clase la terminamos el día jueves, ¿verdad? Pero, pues ahí han sido bien claros, ¿verdad? Que dice, iniciamos la última semana del curso. Es importante completar la plataforma a más tardar el miércoles 12. También a mí, pues, de manera personal me lo compartieron esa información, ¿verdad? Para que toda la semana, pues, lo estemos recordando, se los esté mencionando. Y ustedes, pues, ¿verdad? Por ahí en la cuarta semana, a pesar de que el jueves terminemos, pues logren, ¿verdad? Hacer cada uno de los laboratorios. Todo a más tardar para el día miércoles. Tenemos un laboratorio corto. Dos, este, digamos, pueden hacerlo este día. Lunes, martes, miércoles, o ustedes van haciendo dos el lunes, uno el martes y el miércoles ustedes hacen el laboratorio final, que debe de estar acá, ¿verdad? Al terminar lo que es la cuarta sección. Vamos a verlo. Nos vamos a tomar unos minutos para ver esto. Por acá está, miren. Muy similar al laboratorio de medio curso, ¿verdad? Vamos a ver cómo está este en cuanto a preguntas. Tiene 12, 13, 14, 15. Tiene 15 preguntas igual, ¿verdad? De selección múltiple. Ustedes van seleccionando y posteriormente enviar. Y se aseguran, ¿verdad? Que al terminar ya el miércoles de hacer este examen y los laboratorios cortos, su cuarta semana esté completa. Y de esa manera, pues ya el día jueves terminamos la clase y ya tienen todo terminado porque es uno de los requisitos, pues, que piden, ¿verdad? Esta cuarta semana de clases, la cuarta sección, contiene nada más lo que es el tema de las tablas y los gráficos dinámicos. Tablas y gráficos dinámicos. Esos son los únicos dos temas que vamos a trabajar los cuatro días. Dos días vamos a trabajar con las tablas dinámicas y dos días vamos a trabajar con los gráficos dinámicos. La plantilla de trabajo que tenemos que descargar este día es esta. Yo ya la tengo por acá, ¿verdad? Donde tenemos actividad uno. Y en base a esta base de datos y estos criterios, pues, vamos a crear cuatro tablas dinámicas. Les recomiendo que estas tablas dinámicas, ¿verdad? Los que están trabajando, pues, este día, los que van a poder trabajar en sus computadoras, ¿verdad? Las guarden las tablas dinámicas que vayamos elaborando para que el día miércoles y jueves, pues, con estas mismas tablas dinámicas trabajemos lo que son los gráficos dinámicos, ya que los gráficos dinámicos son creados a partir de tablas dinámicas, ¿verdad? Y así nos comenzamos de nuevo el miércoles y jueves a hacer tablas dinámicas para poder elaborar los gráficos, ¿verdad? No, ya las vamos a tener elaboradas del día lunes y martes. Ahora, en la clase de mañana, yo estaba revisando esto, porque ahora es las tablas dinámicas y mañana es personalizar las tablas dinámicas. Este tema es bastante extenso, por eso está dividido en dos días. Yo estaba viendo que la plantilla que se descarga es la misma del día lunes. Entonces, aquí hubo un error porque se tenía que haber subido otra plantilla en donde se tenía la actividad número dos. Entonces, a lo mejor se las comparta yo desde ahora en la noche al terminar la clase o mañana en el transcurso de la tarde. Pero lo más probable es que se las comparta ahora en el grupo para que ustedes ya la tengan y la puedan descargar para mañana poder trabajar con otra base de datos, ¿verdad? Es más, creería que les voy a compartir quizás una o dos bases de datos diferentes porque hay una base de datos en donde trabajamos con lo que son. Les muestro por ahí cómo trabajar tablas dinámicas con fórmulas y tablas dinámicas que incluyen fechas para poder hacer escalas de tiempo. Todas esas son herramientas de las tablas dinámicas, entonces, pues no se puede con cualquier base de datos. Entonces, por ahí hoy al terminar la clase las voy a buscar y de una vez se las voy a compartir para que ya las tengamos listas para poder trabajar eso de una vez el día de mañana, ¿verdad? Veamos entonces, estaba viendo por aquí los mensajes, pero me había quedado como que se me había dejado de grabar, ¿verdad? Por eso ya no los alcancé a leer, pero antes de comenzar la clase vamos a ver. Bueno, ahí estaba Janet, ¿verdad? Pidiendo permiso para solo poderla escuchar. Jacqueline Mendoza también decía buenas noches, todo bien, gracias, dice Carlos. Muy bien, esos eran entonces los mensajes que teníamos pendientes, entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Dice que el objetivo de la clase es lograr que los participantes aprendan a crear tablas dinámicas en Excel como una potente herramienta de organización y presentación de datos. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación, representando como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos, perdón, de origen. ¿Cómo vamos a crear la tabla dinámica? Pues a partir, ¿verdad? De seleccionar una de las celdas donde se encuentra la base de datos. Nos vamos a ir a la pestaña Insertar. Ahí tenemos dos íconos para crear las tablas dinámicas. Dependiendo cómo la queremos crear, pues entonces ese es el ícono que vamos a utilizar, ¿verdad? Esta es una de las opciones, las tablas dinámicas recomendadas. Bueno, a partir de este cuadro de diálogo se crean las tablas dinámicas en la misma hoja de cálculo donde se tienen los datos. Aquí debemos de activar la casilla de verificación que dice hoja de cálculo existente y entonces se crean ahí mismo, ¿verdad? Cuando creamos una tabla dinámica, pues nos aparece esta información. Dice si elige la tabla dinámica en blanco, creará una tabla dinámica sin datos de T0 y debemos de ir activando las casillas de verificación de los diferentes encabezados para que se comiencen a reflejar esos datos en la tabla dinámica, ¿verdad? Por aquí tengo también una presentación que tiene alguna información. Vamos a ver. Dice que son las tablas dinámicas, pues son herramientas que permiten extraer información de un grupo de datos para seleccionarla, organizarla, moldearla, calcularla, calcularla de forma precisa, rápida y personalizada. Dice, vamos a ver. Creo que estábamos aquí. Aquí estaba. Que son las, para poder analizar todos los datos, dice, puede ayudarle a tomar mejores decisiones empresariales, pero a veces es difícil saber por dónde empezar, especialmente cuando trabajamos con bases de datos que tienen muchos datos, ¿verdad? Que son extensas. Dice que Excel puede ayudarle recomendándole y a continuación, pues creando automáticamente tablas dinámicas, que son una gran forma de resumir, analizar, explorar y presentar los datos. ¿Qué obtenemos con las tablas dinámicas? Primero, realizar análisis, generar conclusiones, responder cuestionarios. ¿Y qué necesitamos para crear, para generar una tabla dinámica? Pues una base de datos bien estructurada y diseñada. Los elementos de una tabla dinámica son el filtro, ¿verdad? Las columnas, las filas y el campo donde colocamos los valores. Todo lo que coloquemos, aquí está la imagen de una tabla dinámica. Todos los elementos que coloquemos en el campo de valores, pues eso se convierte en número, ¿verdad? Ya vamos a ir practicando eso. Esto dice, tomar en cuenta, dice que la base de datos debe tener encabezados, ¿verdad? Que son los títulos. No se debe repetir ningún título. Puede manipular varias tablas dinámicas en una misma hoja. Puede analizar el mismo campo en diferente perspectiva. No deben existir celdas vacías. Y ahí, pues, tenemos ya los pasos para crear una tabla dinámica. Vamos entonces a ver por acá el video, ¿verdad? Y aquí está el link para que ustedes, pues, descargaran, ¿verdad? Ahí la plantilla. Creo que ya lo hicieron. Entonces, veamos el video y comenzamos a trabajar. Este día vamos a elaborar estas cuatro tablas dinámicas. Y vamos a ir viendo ahí las opciones de formato y de las tablas dinámicas, ¿verdad? Cómo las vamos a ir personalizando. Y posteriormente, pues, como les mencioné, el día de mañana continuamos con este tema, pero con otras bases de datos para que aprendamos a crear otras en donde incluyamos fechas y en donde también podamos incluir de una vez un campo con fórmula. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con las tablas dinámicas. Una tabla dinámica consiste en el resumen de un conjunto de datos atendiendo a varios criterios de agrupación, representado como una tabla de doble entrada que nos facilita la interpretación de dichos datos. Es dinámica porque nos permite ir obteniendo diferentes totales, filtrando datos, cambiando la presentación de los datos, visualizando o no los datos de origen. A continuación, vamos a crear algunas tablas dinámicas a partir de esta plantilla de trabajo que encontrarás posteriormente a este video. En este ejercicio, tenemos la actividad 1 y actividad 2. Iniciamos con la tabla dinámica de la actividad 1, en la cual la vamos a crear a partir de estos criterios. Dice, construir a partir de los siguientes datos, cuatro tablas dinámicas que muestran la siguiente información. La primera tabla dinámica la vamos a crear mostrando la cantidad de personas por departamento. La segunda tabla dinámica va a mostrar la cantidad de personas por departamento y sucursal. La tercera tabla dinámica va a ser la suma y el promedio del sueldo por departamento. La última tabla dinámica contendrá el sueldo más alto por departamento y cargo. Cada tabla dinámica debe estar en una hoja de cálculo, nombrada como tabla dinámica 1, tabla dinámica 2 y así sucesivamente. Debes de tener en cuenta que las tablas dinámicas las puedes crear dentro de una misma hoja de cálculo o en una diferente. En este caso, respetando este criterio, las tablas dinámicas van a ser insertadas en hojas de cálculo diferentes a las de los datos de origen que la tenemos en la actividad 1. No necesitas seleccionar todos los datos de la tabla de origen. Basta con que actives una de sus celdas para continuar a crear la tabla dinámica. En la pestaña insertar, elegimos la opción tabla dinámica. Y ahí puedes ver cómo todos los datos se han seleccionado. El cuadro de diálogo de tablas dinámicas recomendadas te va a mostrar muchas de las opciones con tablas dinámicas preestablecidas. Entonces, puedes observar cada una de ellas y elegir alguna que cumple con el criterio de la tabla dinámica que deseas crear. Si ninguna de ellas cumple con los requisitos de la tabla que quieres elaborar, puedes elegir la última opción que dice tabla dinámica en blanco. Una vez seleccionada, nos muestra una nueva hoja de cálculo en la cual tenemos la tabla dinámica en blanco. Quiere decir que tenemos que activar en este panel los campos de la tabla dinámica para poder establecerla. Debes tener en cuenta cada uno de los criterios antes mencionados. Por ejemplo, en este caso, voy a crear la tabla dinámica número 4 en la cual me piden el sueldo más alto por departamento y cargo. Comenzamos a activar los campos de esta tabla dinámica. Sueldo. Debes activar cada una de las casillas de verificación más alto por departamento y cargo. Allí tenemos los diferentes sueldos de cada uno de los cargos por departamento. Ahora, la suma de los sueldos no es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo los sueldos más altos. Por lo tanto, el campo suma de sueldo lo tengo que configurar haciendo clic en la flechita que se muestra al final y luego clic en configuración de campo de valor. Aquí tenemos las diferentes funciones que podemos ejecutar en los campos que se muestran en valores. En este caso, me están pidiendo los sueldos más altos por departamento y sus cargos. No necesito la función suma. Necesito la función máximo que me muestra el más alto. Una vez seleccionada, hacemos clic en aceptar y de esa manera vamos a ver que ahora lo que se muestran son los sueldos más altos por los departamentos y los cargos. Podemos cambiar el estilo de la tabla dinámica y adecuarla a otras necesidades. Recuerda que el objetivo de una tabla dinámica es agrupar los datos con los criterios que cumplan la condición de acuerdo a cuál ha sido elaborada. En la próxima clase trabajaremos más y conoceremos otras opciones de modificar y personalizar las tablas dinámicas. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien, ahí tenemos entonces el video, ¿verdad? De cómo vamos a ir creando nuestras tablas dinámicas y para eso pues ya tengo por aquí lo que es esta plantilla de trabajo, ¿verdad? No necesitamos tener acá más hojas de cálculo ya que automáticamente cuando vayamos nosotros creando las tablas dinámicas, pues entonces ahí se van a ir colocando, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros elijamos que van a ir en una nueva hoja, ¿verdad? Aunque de hecho, de hecho con, vamos a ver, voy a pasar esto para acá, para que veamos aquí las opciones de la pestaña Insertar. Acá están, miren, estos son los dos íconos a través de los cuales pues vamos a crear la tabla dinámica. Tabla dinámica y tabla dinámica recomendadas. Si de una vez nosotros elegimos este ícono, entonces acá no tenemos la opción de colocar la tabla dinámica en la misma hoja de cálculo. Eso lo tenemos únicamente a través de esta opción. Vamos a hacer una más adelante a través de esta opción. Ahorita vamos a comenzar con tablas dinámicas recomendadas y para eso no necesitamos seleccionar toda la base de datos. Únicamente necesitamos tener activa una celda dentro de la base de datos. Nos venimos al ícono de tabla dinámica recomendada. Miren, y él hace la selección completa de toda esa base de datos, ¿verdad? Y aquí tenemos este cuadro de diálogo en el cual nos muestra diferentes tablas dinámicas recomendadas. Estas tablas dinámicas, ¿verdad? Si nosotros queremos, pues podemos elegir una de ellas y posteriormente la podemos modificar según los criterios que nosotros necesitamos. Pero si nosotros vamos a crear una tabla dinámica en la cual no tenemos criterios, pues entonces perfectamente podemos elegir uno de estos diferentes diseños. La segunda que cree lo voy a elegir con estos diseños y posteriormente la vamos a adecuar a los criterios que tenemos para crear esta tabla dinámica. Por ahora voy a elegir la opción de tabla dinámica en blanco, miren. Y automáticamente, ¿verdad? Él ya me activó una nueva hoja, me lo crea la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo en donde se muestra la tabla dinámica en blanco, ¿verdad? No es que no tenga nada, sino que como la elegimos en blanco, pues entonces todo, ¿verdad? No está todavía creada, pero esta es el área de la tabla dinámica. Y esta parte es bien importante porque acá se van a mostrar todos lo que son los encabezados de la base de datos. ¿Qué tenemos en aquella base de datos como encabezados? Pues tenemos el código, ¿verdad? Tenemos los nombres, los apellidos, el departamento, el cargo, la sucursal y el sueldo. Todos estos son los campos que tiene nuestra base de datos, miren. Como encabezados, aquí los podemos ver, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos irlos activando para que la tabla dinámica se vaya creando. Este panel de los campos de la tabla dinámica se oculta automáticamente cuando nos salimos de él, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para volverlo a activar? Pues hacer un clic dentro de la tabla dinámica para que este panel vuelva a aparecer. También es importante que tengamos en cuenta que las tablas dinámicas pues tienen sus propias pestañas, ¿verdad? Son las herramientas de tabla dinámica y se muestran dos. Analizar tabla dinámica. Acá tenemos diferentes íconos, ¿verdad? Con los cuales trabajamos en la tabla dinámica y la pestaña diseño. La pestaña diseño pues hace referencia a los estilos, ¿verdad? No es solo crear una tabla dinámica así por ver los datos, sino que también por acá tenemos diferentes opciones para poderla personalizar. En cuanto al diseño, refiriéndose exactamente a los colores. ¿Qué más tenemos? También tenemos aquí personalizar los encabezados de la fila, los encabezados, filas con bandas, columnas con bandas. Si queremos que se muestran los subtotales, pero en la pestaña de analizar tabla dinámica, pues ahí no tenemos tanto lo que es opciones de diseño, sino que tenemos más el ícono para crear el gráfico dinámico. Por acá tenemos este ícono para mostrar los campos encabezados, listas de campos. Esto es específicamente cómo queremos que se muestre la información dentro de lo que es este panel. Acá tenemos para realizar los cálculos. Miren qué es lo que es campo calculado, que es donde el día de mañana pues vamos a venir a crear una fórmula, un campo calculado en la tabla dinámica con una fórmula, lo vamos a hacer acá con este ícono de cálculos. Y lo de las fechas que les mencionaba, tabla dinámica que incluía fecha, pues entonces eso lo vamos a trabajar acá con lo que es las escalas de tiempo y la segmentación de datos. Entonces eso es lo que vamos a trabajar, ¿verdad? En estos dos, en estas dos pestañas. Igual, si nosotros no salimos de la tabla dinámica, pues esas dos pestañas, esas herramientas de trabajo se ocultan. ¿Qué debemos de hacer para que se muestren tanto estas pestañas como el panel? Venir a hacerle clic a la tabla dinámica, aún cuando ella no contiene datos, ¿verdad? Pero como ya esta es el área de la tabla dinámica, pues entonces ahí hacemos clic y ya con eso vamos a ver que se van a mostrar lo que son todos estos elementos. Ahora bien, si definitivamente pues cerramos nosotros este campo, ¿verdad? Acá, ahí sí ya no se va a mostrar, mire, aunque usted le haga ya clic a la tabla dinámica, ¿verdad? Si usted lo cierra directamente desde la X que es el botón cerrar, pues entonces ahí sí ya no lo va a mostrar. Entonces tiene que venir a activar lo que es las herramientas de la tabla dinámica y acá donde dice mostrar, le hace clic en el ícono de lista de campos que es este panel, ¿verdad? Igual aquí lo podemos reducir un poco. Si usted no quiere que le ocupe mucho espacio, lo puede reducir o lo puede hacer mucho más grande. Estas cuatro partes o cuatro áreas de la tabla dinámica son bien importantes porque a través de ellos nosotros vamos a ir colocando los datos. Por ejemplo, ¿verdad? Voy a, digo que necesito los departamentos en esta. Ahorita solo voy a mostrarles cómo ir activando y desactivando los campos. Posteriormente la vamos a hacer, pues, con cada uno de los criterios que ella tiene. Entonces venimos y decimos, ¿verdad? En esta tabla dinámica yo necesito activar el campo de departamentos. Automáticamente cuando nosotros lo activamos, mire, él se viene a colocar en el área de... Vamos a ver, lo voy a hacer un poco más grande. Entonces, él se vino a mostrar acá en el área de filas. Pero, ¿qué tal? Y usted dice, no, yo no lo quiero acá en el área de filas. Yo quiero ese campo de departamento, lo quiero en columnas. Pues, entonces, lo que usted tiene que hacer es cambiarlo, ¿verdad? Cambiar el lugar como usted quiere que la tabla dinámica se vaya generando entre filas y columnas. Esto es más que todo el diseño de la tabla, mire. No significa que porque cuando lo activé, ¿verdad? Por ejemplo, voy a activar cargo. Se activó en filas, pues, entonces usted perfectamente lo puede mover, ¿verdad? Ahora, en los valores, los campos que nosotros colocamos en valores, esos campos nosotros los podemos personalizar tal y como se lo muestro ahí en el video. Por ejemplo, si yo activo el nombre, ¿verdad? Esto colocado en filas, pues, son todos los nombres, ¿verdad? Que incluye esa empresa, digamos, ¿verdad? Ahí están todos los nombres de estas personas que laboran en esta empresa. En el departamento de, vamos a ver, ah, le están los cargos. Vamos a ver, voy a desactivar el cargo y ahora lo vamos a ver por departamento. Entonces, ahí ya están, ¿verdad? Los departamentos y ahí está el nombre de las personas. Si queremos que esto sea largo, ¿verdad? Entonces, lo dejamos en filas. Si queremos que esto esté, ¿verdad? De forma horizontal, pues, entonces lo paso a columnas. Perdón. Lo paso acá a columnas y entonces los nombres, ¿verdad? Los vamos a ver a través de esa forma, ¿verdad? Todo el ancho ahí de las columnas, pues, se van a ver. Pero, este campo de nombre colocado en el área de valores, mire, esto ya no genera, ¿verdad? Vamos a ver. Acá está. Esto colocado en el campo de los valores, esto ya no significan los nombres de esas personas, sino que eso significa ya la cantidad de personas. Este campo de valores, de hecho, todos, todos tienen para configurar, ¿verdad? Pero el que se coloca en valores es el que más se utiliza, que se configura. Mire, le hacemos clic derecho en esta flechita o clic izquierdo en esta flechita que se muestra al final. Y en este menú desplegable, le hacemos clic en la última opción que dice configurar campo de valor. Y aquí le va a aparecer ya el nombre, ¿verdad? Inclusive, si usted no le quiere dejar ese nombre, sino que le quiere, porque dice cuenta de nombre, ¿verdad? Le podemos colocar acá también. Bien, vamos a ver, cantidad de empleados. Cantidad de empleados, le cambiamos el nombre. Y acá venimos a elegir, aquí dice, elija el tipo de cálculo que desea usar para resumir datos del campo seleccionado. En el video creo que les muestro un ejemplo, ¿verdad? En donde nos están pidiendo un criterio donde nos están pidiendo el sueldo más alto. Entonces, seleccionamos acá la función max, ¿verdad? Si queremos la suma, como en este caso, que quiero saber la cantidad de empleados por departamento, pues entonces voy a elegir la suma para que me dé los totales. De hecho, aquí nos lo está mostrando ya, ¿verdad? En administración hay 44. En comercial hay 64. En marketing hay 42. Y acá ya las tablas dinámicas, pues ellas generan los totales, ¿verdad? No necesitamos nosotros írselos a activar, sino que ellas ya los generan. En este mismo cuadro de diálogo donde dice formato de número, acá venimos a personalizar. En este caso, pues no lo quiero con contabilidad porque me está dando la cantidad de personas. Pero cuando seleccionamos cantidades monetarias, ¿verdad? Podemos venir a elegir lo que son la moneda o contabilidad para que de una vez esto lo muestre en formato de contabilidad. Entonces, vamos a ver que tenemos acá, dice la suma del nombre, la suma, vamos a ver qué pasó acá, general, comercial, número, no tiene muestra comercial. Vamos a ver, aquí tenía que haber sumado, suma de nombre, ¿qué pasó? Vamos a ver. Si siempre aparece esta celda acá en blanco, no, esa celda usted la puede quitar activando acá el filtro esmeralda. Usted la puede desactivar acá porque siempre aparece. Entonces, yo lo que hago es desactivarla porque aquí están los campos. Aquí usted filtra, ¿verdad? Ese campo, entonces yo la desactivo porque siempre aparece. Dice, lo único que aquí este campo ya le aparece con el ícono de filtro de que ahí está filtrando ese dato. Vamos a ver. Voy a desactivar este de nombre. Vamos a ver y lo voy a volver a activar. No sé qué me le pasó. Acá, ahí está ya. Aquí está ya, ¿verdad? Con lo que son el total de empleados por departamento. Que de hecho creo que, que de hecho creo que esos son, ese es el criterio que nos pide, ¿verdad? La tabla dinámica número uno. Dice la cantidad de personas por departamento. De todos los departamentos que se tienen, ¿verdad? Se tienen tres departamentos, comercial, marketing y administración. Bueno, pues entonces aquí tenemos el total. Son 150 empleados por todo. Lo podemos venir a revisar por acá. En la base de datos, ¿verdad? Que tenemos, aquí están 150 empleados que se tienen. Aquí están los códigos. Y para mostrar este, esta, esta, esta cantidad, podemos utilizar cualquier campo. Voy a desactivar el de nombre, mire. Voy a activar el campo de apellido. Igual, pasado para el campo de valores. Lo mismo voy a mostrar, ¿verdad? Puedo utilizar el nombre o el apellido. Y con eso voy a obtener lo que son la cantidad de personas por departamento. Entonces, aquí tenemos ya nuestra primera tabla dinámica. Puedo pasar igual, ¿verdad? Es, esta tabla dinámica por los criterios que nos pide, pues queda bastante corta, ¿verdad? Pero igual, vamos a ir haciendo unas un poco más largas. Más largas. Aquí tenemos cuenta de apellidos, de administración, comercial, marketing y el total, ¿verdad? Entonces, el diseño nosotros se lo damos. Vamos a ver, de una vez que esta es, que ya tenemos esta lista, vamos a venir a ver por acá el diseño para que de una vez, pues, la vayamos personalizando. Bien. Aquí tenemos estos diseños. Miren. No necesitamos hacerle clic, únicamente con que lo vayamos seleccionando, pues, ahí podemos ir viendo, ¿verdad? El diseño que tiene cada una de ellas. Ahora, refiriéndose a estos mismos diseños, son estas opciones que dice filas con bandas. Ya sabemos que las bandas es que se marque lo que es la parte de las filas o igual, ¿verdad? Que se marque lo que es la parte de las columnas. Y de estas dos casillas de verificación de las mismas opciones, de los mismos estilos, pues, depende acá, ¿verdad? Cómo nos va a aparecer. Por ejemplo, esta. Porque ya tienen los estilos que nosotros, si desactivamos acá esto, pues, entonces no se van a marcar, ¿verdad? Entonces, ahí ya está un poco más marcadas las filas y las columnas. Esta es la primera, entonces, tabla dinámica. Vamos a pasar a la siguiente. No sé si hay preguntas ahorita o estamos bien. Pasamos a la segunda tabla dinámica. En donde nos pide la cantidad de personas por departamento y sucursal. O sea, que va a ser muy parecida a la 1, ¿verdad? Solo que en aquella vamos a activar el campo de sucursal. Vamos a ver. De nuevo, ¿verdad? Lo primero es colocarme en una celda dentro de la base de datos. Pestaña insertar. Tablas dinámicas recomendadas. Y acá nos aparece, miren, todas. Aquí la podemos ir seleccionando. Las tablas dinámicas recomendadas. En esta me va a mostrar la suma del sueldo por cargo. La cuenta dice cuenta de código de sucursal. Esta me va a mostrar el código. Vamos a elegir una de estas. Esta voy a elegir. Voy a hacer clic en aceptar. Y ya me aparece, pues, la tabla, ¿verdad? Con esa información. ¿Qué debo de hacer para quitarle esas etiquetas, esos campos que ella me muestra? Igual, ¿verdad? Me vengo a desactivarlos acá en el área del panel. Y ya tengo de nuevo mi tabla dinámica en blanco. En donde sé que lo que me pide es departamento. Vamos a ver, ¿era cargo o era sucursal? Aquí está. Es la sucursal. Ahora las sucursales sí están bastante. Una, dos, tres. Hay tres sucursales. Entonces, aquí podemos ordenarlas de esta manera. Los departamentos los pasamos a columnas, ¿verdad? Y las filas que nos queden por acá en las sucursales. Y ahora nos pide, ah, igual, la cantidad de personas. Entonces, tenemos que utilizar ya sea el nombre o el apellido para obtener ese dato, ¿verdad? Lo activo y lo paso hacia acá. Pero, vamos a ver, tengo que quitar este. Porque si no, me va a quedar activo dos veces. ¿Y puede un campo estar activo más de una vez? Sí, puede estar activo, ¿verdad? Puedo tenerlo acá como filas y columnas. Y puedo activarlo también acá para tenerlo como valores. Por ahí hay un ejercicio en donde se hace eso, que el campo se tiene duplicado. Entonces, acá tenemos, mire, igual, ¿verdad? El total siempre va a ser los 150 empleados. Lo único que acá los tenemos por las sucursales. Acá tenemos las sucursales. Y acá tenemos los departamentos. Podemos cambiar a pasar el departamento para acá y las sucursales para acá. Ahí todo depende del estilo que nosotros queremos. Aunque lo más importante no es el estilo que nosotros queremos, sino que el mejor, el que mejor se ajuste, ¿verdad? Al análisis que queremos hacer específicamente de esta tabla. Porque esto no es tanto para gusto, ¿verdad? Esto es para que nos permita hacer análisis rápido. Para eso es que se utilizan. Comenzamos con los filtros. Cada uno de estos campos, ¿verdad? Que tienen estas flechitas es porque tiene integrado lo que son los filtros. Por ejemplo, ¿qué puedo yo filtrar dentro de esta tabla dinámica? Pues puedo filtrar lo que son las sucursales, ¿verdad? Y estas son las sucursales. Estas son las diferentes sucursales. Entonces, en algún momento me pueden decir, de esta tabla dinámica nosotros únicamente queremos ver lo que son. Vamos a ver, voy a quitar esta en blanco. Únicamente queremos ver lo que es la de las condes, ¿verdad? Primero le hago clic en seleccionar todo para que se quiten todas las casillas de verificación. Y a lo mejor me dicen, está bien, todos los campos de lo que son las sucursales. Pero únicamente en este momento queremos ver la cantidad de empleados que tiene la de oeste y la del norte. Entonces, activo esas dos casillas de verificación. Y ahí están, ¿verdad? Únicamente la del norte y la del oeste. Y el total que esas dos sucursales no generan. ¿Cómo identificamos a dónde hemos filtrado? Siempre, porque en la flechita ahí se muestra ya lo que es el ícono, ¿verdad? Del filtro. De nuevo, los activamos todos. Solo voy a desactivar ese en blanco. Y ahí están, ¿verdad? Es como que únicamente, vamos a ver ahora, vamos a ver los departamentos. Nos dicen, únicamente queremos ver todas las sucursales, pero en el departamento de marketing. Queremos ver cómo están todas las sucursales en el departamento de marketing. Entonces, filtramos, ¿verdad? Únicamente el departamento de marketing en las diferentes sucursales que son norte, sur, oeste, defucio y las condes, ¿verdad? Que en el total de empleados, podemos decir, del departamento de marketing en las diferentes sucursales es de 42, ¿verdad? Y el total de empleados en los diferentes departamentos, pues ya sabemos que es 150, ¿verdad? Entonces, venimos a quitar ese filtro para que de nuevo se activen los tres departamentos que tiene. Y ahí ya en ese momento, pues los vamos a ver todos, ¿verdad? Eso es en cuanto a los filtros, ya que una de las opciones, ¿verdad? Por las cuales se utilizan las tablas dinámicas es para poder filtrar de manera rápida los diferentes datos que se tienen. Bien, esta sería entonces la tabla dinámica número dos. No sé si hay preguntas. ¿Todo está bien? ¿Cómo vamos? ¿Ya elaboraron estas dos tablas dinámicas? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Está todo bien? Pues entonces, continuamos, ¿verdad? Uno, faltan dos. Sí, sí, Esmeralda. Podemos hacer varias tablas dinámicas en una misma hoja. Bueno, de hecho, bueno, aquí en esta hoja dos o tres voy a hacer una para que vean que la podemos hacer en una misma hoja. De hecho, cuando son tablas dinámicas pequeñas, podemos entonces trabajar varias en una hoja, ¿verdad? Vamos a ver, en esta misma hoja tres voy a elaborar la tabla dinámica que sería la número tres, porque esta es la uno, esta es la dos, ¿verdad? Vamos a ver, aquí le voy a cambiar el nombre. Tabla uno, esta sería la tabla dos y tres. Vamos a ver. Entonces, nos vamos de nuevo, ¿verdad? A la opción. Entonces, en este caso, cuando vamos a crear una tabla dinámica en una hoja que ya existe, no vamos a utilizar el ícono de tablas dinámicas recomendadas, porque si ustedes se fijan, este no me da opción de decidir a dónde colocar la tabla dinámica. Automáticamente, él la coloca ya en una nueva hoja. Entonces, vamos a utilizar este otro ícono que dice, permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. Puede hacer doble clic, dice, en un valor para ver los valores detallados que conforman el total resumido. Entonces, venimos a elegir este ícono. Vamos a ver qué pasó, que me abrió la ayuda. Acá, acá, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora sí, aquí está ya, este cuadro de diálogo es diferente. ¿Verdad? Que es el que nos muestra el de tablas dinámicas recomendadas. Y ahora, me dice en una nueva hoja de cálculo o dónde lo quiero colocar. Lo quiero colocar en hoja de cálculo existente. Y aquí voy a ir a seleccionar, miren, el rango. La hoja, ahí me está mostrando el nombre. La hoja se llama 2 y 3. Entonces, acá tenemos que seleccionar un rango o marcar alguna celda donde por lo menos no tenga suficiente espacio para crearse esa tabla dinámica. Ahí está, miren. Si yo no dejo suficiente espacio y vengo a tratar de crearla por acá, cerca de la otra, pues entonces ahí le va a dar un mensaje de error, ¿verdad? Que es eso que debe de tener suficiente espacio. Entonces, por eso acá dejé unas 10 filas, ¿verdad? De espacio para que ya podamos comenzar a trabajar la otra tabla dinámica. Esta no le da opción de tablas recomendadas. En esta, pues se debe de comenzar desde cero, ¿verdad? Vamos a ver los criterios de esta tabla dinámica. Los criterios son la suma y promedio del sueldo por departamento. Este campo de sueldo, miren, lo vamos a utilizar dos veces. Uno para obtener la suma y otro para obtener el promedio. Vamos a ver. Entonces, vamos a utilizar el campo de sueldo. Bueno, el sueldo, ¿verdad? Ahí está el total, miren. ¿Por qué nos aparece el total? Pues porque no hemos activado otro campo, ¿verdad? El siguiente campo que debemos de activar es el de departamento. No hemos configurado el formato de las celdas y por eso nos aparecen esas cantidades así. Entonces, vamos a ir a configurarlo. La configuración del campo, la suma de sueldo está bien, pero el formato ahora que vamos a utilizar es de contabilidad. Queremos posición de dos decimales o no lo queremos. Miren, ahí está la suma de los sueldos por departamento. En administración son, pues, no sé si son 15 millones o 15,468, porque aquí me marca tres ceros y allá le quité los decimales. Aquí tenemos 24,081 y en marketing serían 15,083. Entonces, esta es la suma, pero me pide también lo que es el promedio. Bueno, entonces, este, en este caso, voy a utilizar este mismo campo dos veces. ¿Cómo lo voy a hacer? Miren, pues, yo utilizo esta forma. Lo vengo a agarrar acá, ¿verdad? Presiono el botón izquierdo y lo arrastro y lo suelto. Y lo suelto acá de nuevo en el campo de valores. Entonces, ya tengo la suma de sueldo uno, ¿qué sería? Aunque no lo marca uno y la suma de sueldo dos. El mismo le indica que tiene dos. Entonces, este campo de sueldo dos lo voy a ir a configurar. Me pide el promedio, el promedio de sueldo. Promedio de sueldo. Aquí le voy a quitar dos. Voy a ir a contabilidad. Vamos a ver el porcentaje, que me lo muestre. Y ahí está. Nos aparece. Recordemos que es verdad esa cantidad multiplicada por 100. Por eso nos da ese montón de números. El promedio de sueldo. Tenemos la suma y el promedio de los sueldos, que es lo que acá nos pide. Suma y promedio de sueldo por cada uno de los departamentos. Igual, ¿verdad? El departamento lo tenemos en columnas, pero como lo tenemos en filas, lo podemos pasar a lo que son las columnas. Lo único que vea esto, así como se van a poner el ancho de las columnas en una tabla dinámica, pues así se va a cambiar el formato de la tabla dinámica de arriba. Eso es lo que sucede cuando hacemos más de una tabla dinámica dentro de una hoja. Mire, que si cambia acá el ancho de las columnas, pues va a cambiar, ¿verdad? En general, no los datos, sino que todo el ancho de la columna de la hoja. Entonces, lo voy a dejar acá, tabla dinámica. Acá estoy. Departamento, acá lo queremos, ¿verdad? Entonces, aquí lo vamos a dejar, aunque esta vamos a ver. Ahora, tenemos que tener en cuenta cuál panel estamos activando, porque este panel es de esta tabla, ¿verdad? Y este, que es el de esta. No vayamos a creer que es el mismo. Mire, en cada uno están activados diferentes, ¿verdad? Aunque, y acá pues no tenemos ninguno. Se nos ocultan ambos, ¿verdad? De las diferentes tablas dinámicas. Acá tenemos lo que son el departamento y las sucursales y la cantidad de empleados. Y aquí tenemos los departamentos, la suma de los sueldos y el promedio de los sueldos. Suma y promedio de sueldos por departamento. Y en la cuarta tabla dinámica, nos pide el sueldo más alto por departamento y cargo. Esta sí quizás va a ser un poquito más grande, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos ya dos. No voy a hacer ya acá la otra, ¿verdad? La voy a ir a hacer en una nueva hoja. Pero aquí ya vieron ustedes que podemos crear varias en una misma hoja de cálculo. Solo que debemos de tener, ¿verdad? Ese cuidado de dejar suficiente espacio y de saber en cuál panel estamos trabajando. Porque no va a haber que se quita un panel y luego se active otro. Sino que en el mismo panel, ¿verdad? Solo vamos a ver los campos que están activados en uno y en otro. Y los campos que tenemos con filtro. Vamos a entonces a elaborar. Solo la primera personalizamos. Vamos a elaborar ahorita entonces la tabla dinámica número cuatro. Vamos a ver. Pues para que sea en una nueva hoja, ¿verdad? Elijo en blanco. Aquí tengo ya la cuatro. Y en esta, pues, sí tengo un poquito más de criterio. Dice departamento, cargo y el sueldo más alto. Vamos a comenzar con el departamento, el cargo. Vamos a ver. En ese caso voy a pasar el departamento para las columnas y que me queden los cargos en las filas, ¿verdad? Para que no me quede demasiado larga ni demasiado ancha. Y ahora nos están pidiendo los sueldos. Sueldo más alto. Tenemos los sueldos. Aquí están los sueldos, ¿verdad? Pero no nos están pidiendo cualquier sueldo, sino que no nos está pidiendo la suma de los sueldos. Entonces nos vamos a configurar ese campo. Los sueldos más altos. Formato. Contabilidad. Y ahí lo tenemos. Veamos etiqueta. Y acá nos aparece, ¿verdad? El campo que hemos activado, que es la función max para obtener los sueldos mucho más altos por departamentos. Y el cargo que se tiene en cada uno de esos departamentos. Y aquí están los totales, ¿verdad? El sueldo más alto por departamento y cargo. Ahí cumplimos con cada uno de esos criterios. Y ahora sí podemos venir a... Ah, bueno, aquí. Este ícono me gusta mucho. Miren la segmentación de datos. Dice, inserta una segmentación de datos para filtrar datos de manera interactiva. Lo vamos a ver ahora. Aquí nos va a aparecer todos los campos encabezados, ¿verdad? Que tiene esa base de datos. Independientemente que los tenga o no activos en la tabla dinámica que ya la tenemos elaborada. Entonces voy a activar departamento, cargo, sucursal y sueldo. Una vez que ya tengo los campos que yo deseo trabajar con la segmentación, que viene siendo como una manera de filtrar, le hago clic en aceptar. Miren, son unos pequeños rectángulos a través de los cuales podemos ir filtrando de manera interactiva todos los cambios que realicemos en él o que activemos en él, pues se van a activar también en la tabla dinámica. Por ejemplo, aquí están todos los sueldos. Aquí están las sucursales. Quiero ver, vamos a ver, los vendedores. Los vendedores, el cargo de los vendedores. Vean ustedes cómo se han ocultado los demás datos acá de la tabla dinámica, ¿verdad? Los demás cargos y únicamente han quedado visibles lo que es el campo del vendedor que fue el que yo estoy filtrando. Vendedores es el cargo, los quiero ver en la sucursal, por ejemplo, norte. Los vendedores de la sucursal norte, ¿cuánto es el sueldo que ellos tienen? Acá está todos estos datos. Él los pone, ¿verdad? Un poco más pálidos en cuanto a su color para indicarme de que estos son los sueldos que pertenecen a los vendedores de la sucursal norte. Y aquí están, ¿verdad? Bueno, aquí porque está el departamento, no lo hemos tocado, pero aquí están. Por ejemplo, ahora quiero ver el director. Aquí está el sueldo de los directores. Como tengo filtrado acá, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para quitar ese filtro? Ya no quiero ver únicamente la sucursal norte, sino que deseo verlos todos. Entonces, acá, miren, ese ícono, ¿verdad? Siempre es el de los filtros y aquí está el director, pero ahora lo quiero ver en la sucursal sur. Todo eso son, miren, los sueldos de los directores de la sucursal sur. Vamos a trabajar ahora con los departamentos. Vamos a ver. Departamento de administración. A ver, vamos a quitar estos. Vamos a abrir estos filtros. Quiero ver el departamento de administración de la sucursal Las Condes. Administración de la sucursal, ¿verdad? Las Condes. Y aquí están los sueldos, miren. Todos los demás, ¿verdad? Están como ocultos porque no cumplen con este criterio que yo estoy seleccionando. Este tipo de segmentación también tiene sus propios diseños, ¿verdad? Tiene para que nosotros los personalicemos en cuanto a colores, miren. Miren. Si nosotros queremos, pues, resaltar un poco más, ¿verdad? Para que tengamos como más visibles los colores de este tipo de segmentación. Y también está la segmentación por fechas, pero para eso necesitamos tener una tabla dinámica, pues, que cumpla con las diferentes, con diferentes fechas, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a trabajar el día de mañana. Y acá tenemos cuando ya no los necesitemos, no vemos que tengan el botón cerrar, ¿verdad? Para decir cómo los vamos a quitar. Entonces, los selecciona y con suprimir los eliminamos cuando ya hemos terminado de filtrar, ¿verdad? No sé si hay dudas o preguntas hasta acá. Estamos en el último minuto de la clase, ya para ir cerrando la primera clase de esta cuarta sección. Como les mencioné. Bueno, hoy hicimos ya las cuatro tablas dinámicas. Es importante que las guardemos para los que en un principio no se habían conectado. Todo bien, dice Esmeralda. Gracias, Esmeralda. Para los que en un principio de la clase no se habían conectado, mencionarles, ¿verdad? Las tablas dinámicas que elaboremos lunes y martes hay que guardarlas porque miércoles y jueves vamos a ir a trabajar los gráficos dinámicos. Entonces, gracias, Raquel. Entonces, es necesario que ya las tengamos guardadas, ¿verdad? De lunes y martes para miércoles y jueves ir a trabajar solo lo que son los gráficos dinámicos. Otra información que di al inicio es requisito, ¿verdad? Indispensable que para el día miércoles ustedes terminen su trabajo en la plataforma, refiriéndose exactamente a los tres laboratorios cortos que tiene esta cuarta sección, ¿verdad? Esta cuarta semana de clase y al examen final, que ya lo fuimos por ahí en un inicio, va a ver que tiene 15 preguntas igual de selección múltiple. Yo el miércoles voy a tratar de hacer un espacio para que entre todos lo vayamos viendo por ahí y ayudándoles a resolverlo para asegurar, bueno, los que se conecten, pues ese día lo vamos a resolver, ¿verdad? Y el que por A o B razón no puede ese día conectarse, pues entonces a la clase, pero trate de resolverlo en otra hora, ¿verdad? Porque sí, ese día ellos van a sacar las notas totales porque el día jueves pues terminamos el curso y es requisito de que se termine antes, ¿verdad? Entonces lunes, martes voy a estar mencionando esto, avancen ustedes cada día con los laboratorios cortos para que no se les acumule todo para el día miércoles porque no podemos dejar ya ningún laboratorio para el día jueves, ¿verdad? Jueves terminamos la clase de los gráficos dinámicos, pero el miércoles es necesario de que todo, todo el trabajo de la plataforma esté terminado. Lo mencionaron ahora en el grupo, ¿verdad? La persona encargada ahí de dar soporte y todo, lo escribió ahí en el grupo, Paola. Ahí les pide, ¿verdad? Que la completen el día miércoles y también pues a mí me escribió de manera personal para decirme igual que en la clase se los esté recordando, ¿verdad? Entonces cumplamos con eso para que no tengan ningún inconveniente ya para el jueves, ¿verdad? A lo mejor jueves después de la clase cierren la plataforma. Entonces hay que avanzar, ¿verdad? Y es más, si usted lunes o martes lo puede hacer, bienvenido sea. Se puede adelantar con todo lo que sea, ¿verdad? Entonces les comparto más noches o el día de mañana temprano las otras plantillas para que trabajemos lo que es la tabla dinámica con fórmula, la tabla dinámica con fecha para que podamos hacer la segmentación con fecha y la otra tabla dinámica donde vamos a tener otros criterios para trabajar las tablas dinámicas. Así es que muchísimas gracias, ¿verdad? Bienvenido de nuevo ya a la cuarta semana de clase, pues esperando que hayan tenido una excelente vacación, que hayan descansado, ¿verdad? Y pues estamos ya en la fase final de este curso de Excel Intermedio, ¿verdad? Ya estamos muy, muy cerca de terminar. Así es que a echarle muchos ánimos, ¿verdad? Para ir ya cerrando todo y terminando todo lo que es requisito que se pide en estos cursos, ¿verdad? Así es que que pasen una feliz noche y nos conectamos de nuevo el día de mañana a las 8 de la noche. Feliz noche Claudia, feliz noche Fátima, feliz noche para todos.